Los motores de gasolina derivados de la unidad 1.6 TCE incorporan tecnologías vanguardistas tales como la reducción de cilindrada, los difusores variables, la recuperación de energía en la frenada, Energy Smart Management, Stop and Start y reducción de la fricción. Ofrecen una reducción de los costes de funcionamiento y mantenimiento gracias a una distribución por cadena. Una versión Energy TCE-150 con una potencia de 110 kW con un par de 220 mN y una versión Energy TCE-200 con una potencia de 147 kW con un par de 260 mN. Estos dos motores están combinados con una caja de velocidades automática EDC de 7 velocidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.